Te quedan durante el año pasado El Espíritu pasa con un monte de lámega La gente hace un nuevo familiar Yo estoy, bueno, bueno Yo estoy, quiero que hay un malo que hay un malo que hay un malo que hay que cambiar Que hay un malo que hay un malo que hay que cambiar Y ya Ya es, ya está muy mal Cuál, va, va Veo, 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 veo Veo, 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 veo Gracias por ver el video.